Se da inicio a la ceremonia de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Indígena. Invitamos a la señora lideresa del pueblo aguajún de la región amazonas, señora Atali Sabio Piuk. Invitamos a la señora Annalí Gaspar Damiano, representante del pueblo quechua de la región Apuríba. Gracias. Invitamos a la señora Brisaida Aruanca Chahuárez, representante del pueblo aymara de la región Puna. Ahora invitamos a la señora Enma Ayala Saga, representante del pueblo quechua de la región Ayacucho. Invitamos a la señora Esther Claudia Calcín Pacompia, representante del pueblo quechua de la región Lima. Gracias. Gracias. De esta manera se reconoce como personalidad meritoria de la cultura a la señora Tali Sabio Piuk. Un voto de aplausos, por favor. Gracias. 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 Van a estar siempre vivas no solamente en la memoria, sino en el hablar diario, en estar contando nuestra historia, contando nuestra historia, contando nuestras costumbres, ahí tienen que estar vivo nuestras lenguas originarias. Gracias. Por eso, cuando hablamos de mujeres indígenas, hablamos de fuerza, hablamos de coraje, hablamos de resistencia, porque han enfrentado desafíos y obstáculos que parecían insuperables, pero siempre han mantenido viva la llama de la esperanza y la determinación como mujeres. Gracias. El liderazgo y el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas está en franco avance y no habrá marcha atrás. Al contrario, mujeres unidas, vamos adelante. Por ello, reafirmamos nuestros principios y compromisos de construir un Perú diverso, multicultural, donde las mujeres indígenas ejerciten el derecho de decidir sobre las formas de convivencia, de organización social, económica, política y cultural. Propias, donde exista la iniciativa y participación en condiciones de equidad, donde sea posible fortalecer los espacios democráticos en los que las mujeres indígenas vivan y trabajen en condiciones de igualdad, dignidad y respeto. Y ese respeto, como ya lo dijo una de las hermanas, tiene que pasar por conocer la forma, cómo vivimos, cómo viven en cada lugar del territorio nacional las mujeres y las comunidades indígenas. El respeto por delante, el respeto. Para poder vivir unidas y democracia. Constituye un firme compromiso y de profunda convicción de nuestro gobierno el reconocer y garantizar la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, en consecuencia valorar y promover el liderazgo de sus mujeres. Yo quiero felicitar que este liderazgo esté afianzándose cada día más, que estén más mujeres liderando las comunidades indígenas, antes casi eran solamente los varones, los apus. Así que tenemos que haber más mujeres liderando nuestras comunidades, liderando nuestro país. Aquí están con nosotras Talisabio, lideresa del pueblo Aguajú, de la comunidad nativa Huahuas, distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas. Maybe Sinacay, lideresa del pueblo Achaninka, en la región Junín. Paulina Estofadero, lideresa del pueblo quechua. Soy la Ochoa Garay, lideresa del pueblo Muriwé, en la región Loreto, y otras mujeres luchadoras. Quiero decirles que el liderazgo de la mujer se afirma y extiende cada día, asumiendo el derecho y el deber de ponernos en la primera línea de la lucha por el desarrollo del país. Por supuesto, entendemos que el auténtico liderazgo no constituye un privilegio para vivir mejor uno mismo, no, 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 sino la oportunidad de servir a la comunidad y al país. En palabra y acción, las mujeres asumimos que el liderazgo constituye primero que nada una responsabilidad y un sacrificio para que nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros compatriotas sean más felices cada día. Es decir, es decir, es la entrega hacia el prójimo y no la entrega a uno mismo. Debo decirles, queridas hermanas, lideresas, que su elección marca un hito histórico en nuestro país. Porque es la primera vez que en muchas comunidades mujeres indígenas o originarias ocupan cargos de esta alta magnitud. Esa confianza depositada en las mujeres lideresas nos abre un escenario de mejores posibilidades y un mayor optimismo en el futuro de la patria. Como la primera mujer presidenta de la república en más de 200 años de vida republicana, hoy ratifico mi firme compromiso con las mujeres indígenas. Estamos trabajando para garantizar sus derechos y para preservar nuestras lenguas originarias. En ese sentido, el curso de intérpretes y traductoras de lenguas indígenas originarias, que por primera vez en el país ha sido dirigido exclusivamente a mujeres indígenas, es un gran hito. Es importante contar con mujeres intérpretes para mejorar la comunicación con las mujeres intérpretes en las tareas y funciones sociales o públicas donde la intérprete mujer es indispensable. Por ello, con la ministra de Cultura estamos acordando en cada movimiento que haga un ministro, viceministro, algún funcionario y vaya a territorio de las comunidades originarias, ahí tienen que estar ustedes laborando en ese apoyo de la traducción del idioma originario al español. Así que, ministra, esté en sus manos a afianzar esa labor para nuestras hermanas. Quiero compartir además que el material educativo para el año 2024, para la educación intercultural bilingüe en 16 lenguas originarias, será mejorado y serán elaborados títulos de biblioteca en 43 lenguas originarias que se distribuirán a fines de año a más de 419 mil estudiantes de cerca de 18 mil locales educativos. Así es que, estará viva nuestras lenguas originarias. En lo concerniente a nuestra diversidad lingüística, hasta diciembre próximo estará implementado el Registro Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias, que en formato electrónico estará en dos tomos de acceso público. El primero contendrá las lenguas andinas y el segundo las lenguas amazónicas. Las mujeres indígenas de nuestro país, en especial las más vulnerables, que no tienen acceso a servicios básicos como salud y educación, necesitan un apoyo más decidido del Estado. Por ello, estamos asignando un presupuesto para el año 2024, más de cuatro mil millones de soles a los programas sociales como Pensión 65, Contigo, El Vaso de Leche, Los Comedores Populares, donde están inscritas millones de mujeres de nuestro país. Asimismo, 37 millones de soles para fortalecer 517 tambos, 47 millones de soles para las plataformas itinerantes de acción social que permitan aumentar de 32 a 52 los viajes para acercar servicios sociales, como identificación, salud, lucha contra la violencia a hermanas y hermanos en las zonas más alejadas de Loreto, Ucayali y Puno. No sólo llegamos con subsidios, también desarrollamos a través del programa Hakuguiñay o Noa Hayatay, capacidades productivas y de emprendimientos para incrementar y diversificar los ingresos autónomos sostenibles en los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Para ello, se destinarán cerca de 250 millones de soles para atender a más hogares. Quiero enfatizar que Hakuguiñay es un programa que lo lleva a cabo FONCODES en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en la zona andina y Noa Hayatay en la zona amazónica. Allí tenemos a miles de mujeres trabajando y para el próximo año hemos inyectado más presupuesto para que estos programas, Noa Hayatay y Hakuguiñay, puedan poder tener en su seno a más mujeres, lideresas y trabajando. A través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego estamos impulsando la estrategia de emprendimiento de la mujer rural e indígena, mediante el cual se otorgan subvenciones a organizaciones agrarias de mujeres para la ejecución de planes de negocio, este año se tiene proyectado beneficiar a más de tres mil seiscientas mujeres con una inversión de 28 millones de soles con desembolsos a partir de octubre. Ahí estamos abriendo espacios para ustedes, queridas mujeres, a nivel nacional. Asimismo, está en marcha un producto financiero exclusivo para mujeres, denominado AgroMujer, dirigido a todas las pequeñas productoras agropecuarias mayores de 20 años. Este producto financia actividades como siembra, mantenimiento, cosecha y comercialización de los productos, así como crianza y comercialización de animales. Hasta la fecha, más de cuatro mil seiscientas mujeres productoras se han beneficiado con este programa. Como ustedes saben, hermanas, hemos avanzado poco en el largo camino hacia una mejor calidad de vida de nuestras comunidades indígenas. No olvidemos que el trayecto para cerrar las brechas sociales y económicas será complejo, será difícil. Luchamos contra un poderoso enemigo que es el monstruo del subdesarrollo. Nosotros estamos ocho meses en el gobierno. La exclusión y la pobreza que ha dominado nuestras vidas durante cientos y aún miles de años, adversario al que finalmente derrotaremos con nuestra voluntad irrenunciable de darles una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Si bien es cierto, ese olvido ha sido por peruanos como nosotros que han estado en las funciones del Estado y nos han mirado con desdén a los de la sierra, a los de la selva, a los que siempre nos dicen cholos, serranos, selváticos. Y esa impotencia es la que tenemos a veces dentro. Pero acá estamos las mujeres. Yo, como que vengo de esa raza chanca y quechua, apurimeña de corazón, me comprometo a trabajar firmemente con ustedes en ese posicionamiento de la mujer para que podamos juntas buscar el emprendimiento, el desarrollo de la mujer andina, de la mujer selvática, de la mujer amazónica, de la mujer originaria. Solo unidas lograremos aquel respeto que siempre hemos exigido por derecho propio. Las mujeres lideresas asumen con valentía los retos y problemas del Perú. No evaden su responsabilidad. Nunca lo hemos hecho. Aún cansadas, aún sin haber dormido porque atendimos a los hijos y hemos trabajado, nos levantamos con la energía como si hubiéramos dormido las ocho horas y seguimos trabajando y laborando en los múltiples quehaceres de las mujeres. Jamás nos hemos rendido y jamás nos vamos a rendir. Además, creo que somos hechas de coraje, somos hechas de terquedad, somos hechas de empujar las rocas, las piedras y los arbustos que nos quieran tapar el camino. Siempre nos hemos abierto aquel camino y lo hemos andado con lágrimas, con sudor, con sacrificio, con entereza, pero sobre todo con dignidad de mujer. Y eso es lo que tenemos que seguir enseñando ahí en nuestras comunidades por donde caminemos, esa resiliencia de mujeres que no nos las van a quitar. Siempre vamos a caminar con la frente en alto y el corazón henchido de orgullo por ser mujeres dignas, valientes, valientes, luchadoras, y en ese camino nos encontraremos siempre unidas, porque de la unidad sale la fuerza. Si estamos desunidas, es más fácil que no nos dejen avanzar en las metas como lideresas que nos estamos planteando. Queridas hermanas, quiero decirles que admiro en ustedes su aspiración de conocimiento, de crecimiento y progreso, y las aliento a seguir en ese camino, no importa la adversidad. Miles de mujeres líderes en los lugares más remotos del país tienen una profunda inquietud de aprender, de conocer, de informarse, de superarse y de realizar emprendimientos para ser mejores personas y más útiles a su familia, comunidad y al país. Un país que aprende es un país con futuro. Agradezco sus aportes para contribuir al desarrollo, al progreso, al entendimiento y a la unidad nacional. Este es el primero de muchos espacios de diálogo que generaremos con mujeres indígenas u originarias y representantes de organizaciones sociales de base. Sigamos trabajando juntas. Ustedes y quien les habla, tenemos la oportunidad histórica de reivindicar los derechos de la mujer para que puedan crecer, desarrollarse, ser respetadas y valoradas. Dejaremos en alto el nombre de la mujer peruana con trabajo, con esfuerzo, con entrega y sobre todo con honestidad y eficiencia. Jamás se rindan, jamás se sienten doblegadas. Solo así construiremos una sociedad sólida, un país más justo y equitativo, donde no exista discriminación y donde todas las peruanas y peruanos podamos vivir con dignidad. ¡Causachum caipunchau indígena huarmicuna! ¡Viva el Día Internacional de la Mujer Indígena! ¡Causachum pirusuyunchis! ¡Que vive el Perú! Muchas gracias. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer Indígena! ¡Feliz Día Internacional de la Mujer Indígena!